¿Cuál es la situación real en este momento? Con un operador que se llama Hogares Clarex, por el cual fue creado a sus menores en 1990 a solicitud de la directora de ese entonces de Bienestar Familiar, doctora Silvia Zambrano de Senex, quien invita al gobernador a dar cumplimiento a la ley y en ese momento se firma el acta de creación y posteriormente un convenio interadministrativo de duración indefinida que define que los aportes de la entidad serán los que del ICBF Regional Bolívar, la gobernación y la alcaldía. La policía, vigilancia y seguridad y el SENA los relacionados con materiales de aprendizaje e instructores. Este convenio está activo al igual que los estatutos vigentes. Doctora Lucía, en el evento de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no siga siendo el operador de ASO Menores, ¿qué pasaría? ¿Cómo quedarían los empleados, los jóvenes que se están tratando allá, incluso usted como directora? Bueno, lo primero es que yo soy una empleada de ASO Menores. Mi contrato lo firma el gobernador del departamento de Bolívar y los empleados de ASO Menores, tal como rezan los estatutos, deben recibir todas sus prestaciones. Y esta actuación debió avisarse un año antes a la Junta Directiva, esta determinación de bienestar familiar, para que la Junta, en pleno, sobre todo los aportantes, ICBF, Gobernación y alcaldía, miraran la forma cómo se iba a dar el proceso de liquidación y cómo se iban a dar las indemnizaciones y las responsabilidades que se tienen con todos y cada uno de los empleados. Los periodistas no tenemos idea de qué está pasando alrededor de quién quiere ser el operador de esta entidad. ¿Usted sabe quién está detrás de todo esto? Bueno, efectivamente no puedo decir quién está detrás de todo este movimiento, pero sí sabemos que informalmente, que el director del ICBF, el doctor Andrés Mejía Pizano, fue nombrado a finales de septiembre, y que ya en octubre había una comisión en Bogotá, donde habían decidido o salirse del convenio o quitar a ASO Menores, situación que no fue comunicada, y que posteriormente también se tuvo conocimiento informal de que fueron llamados los claretianos a que asumieran la dirección de ASO Menores.